CONFLICTO 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 Cuando el mundo estaba a punto de sumirse en la anarquía, surgió la esperanza. Un escuadrón internacional de élite, decidido a acabar con la guerra y devolver la libertad a todas las naciones. Overwatch, soldados, científicos, aventureros, prodigios. Guardianes que garantizaron la paz mundial para toda su generación. Bajo su abnegada protección, el mundo se recuperó. Y hoy, aunque su misión ha terminado, sus ideales de libertad e igualdad perduran en el recuerdo. ¡Eso ha estado guay! En esa batalla estaba Soundquake. ¿Has visto? ¡Lanzaba un montón de misiles! ¿Cuál es tu favorito? ¡El mío Fusionator! ¡No, no, no! ¡Tracer! ¡Sí, Tracer! Dice... ¡Eh, chicos! ¡Llega la caballería! ¡Piu, piu, piu! ¡Guau! ¡Es el guante de Doomfist! ¡Mira! Dicen que podía tumbar rascacielos. ¿Y te acuerdas de cuando luchaba y Winston le ganó? ¡En plan... ¡Super Buña! Solo pasa en los solo vídeos. Todo el mundo sabe que Overwatch se disolvió. Ahora la mitad son mercenarios. ¿Eh? ¡Ah! ¿Disfrutando del museo? ¡Bueno, se acabó el recreo! ¡A cubierto! ¡Venga, corre! Ahí está. ¿Qué miras? ¡Wayson! ¡Wayson! ¡Yuhuu! ¡Mori! ¡Nah, sí! Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Venga, grandullón. ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡Sí! Quédate aquí. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ah! 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 Siempre hacen falta nuevos héroes. ¡Sí! ¡Ha sido increíble! ¡Ah! 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 ¡Ah!